Y bajo el mismo tenor de esperar este día, si va a ser feriado o no, difícilmente voy a programar la clase para este lunes porque les tendría que avisar muy encima, entonces a mí me gusta avisar con más tiempo, entonces desde ya este lunes no vamos a tener esa posible taller, pero voy a mandar un correo con un cambio y una reprogramación de lo que nos queda de aquí al término del semestre con respecto a los talleres. Y lo que vamos a ver el día de hoy, ya vimos lo que era corrupción, que es un mecanismo que de alguna manera va degradando nuestro elemento, probablemente en las faenas mineras que están en Chile, como están en lugares más desérticos, probablemente no se ve muy afectado por la corrosión, pero este proceso minero no solamente uno lo tiene que llevar a esta zona desértica y a mí me arrajo abierto, la minería se está transformando con gran potencia en una minería subterránea, y obviamente la humedad, la posibilidad de estar en contacto con agua aumenta, entonces es un tema que igual usted tiene que resguardar, pero por otro lado, uno de los servicios que tiene que contar constantemente la minería son las bombas, y hay diferentes tipos de bombas, las bombas de desplazamiento positivo, que son las que más reconocemos como la centrífuga, hay unas bombas de pistones, hay bombas de engranaje, hay un sinfín de tipos de bombas, y eso muchachos nos da para prácticamente una parte de una asignatura por ejemplo, los alumnos de las carreras de mecánica industrial y mantenimiento industrial, ellos tienen una asignatura que se llama neumática y hidráulica, y ahí venlos como por un mes prácticamente, y analizan todos los tipos de bombas que hay, porque ojo, uno escucha bombas, y uno piensa que solamente existen las bombas de centrífugas de agua, siendo que tenemos dentro de nuestro propio equipo, un sinfín de bombas, bombas para la benzina, bombas para el líquido refrigerante, hay algunas bombas de hidráulica, muchas bombas hidráulicas, y estas bombas hidráulicas, algunas de estas son una especie de pistones, pero muchas de ellas también son centrífugas, y sobre todo en las bombas centrífugas, se genera una problemática, que es la cavitación, la cavitación en sí, como indica acá, es la formación de bolsas localizadas de vapor, que se generan dentro del líquido, entonces uno podría decir, profe, pero si lo que estamos transportando es líquido o un fluido, ¿por qué se va a generar una burbuja de vapor? ¿Por qué se va a generar esta bolsa de vapor? Y es porque el líquido puede cambiar, y cualquier materia en todo caso, cualquier materia puede pasar de sólido a líquido a gas, y el líquido fácilmente puede pasar a gas, casi siempre ocurre esto en las aproximidades de la superficie sólida, que limitan en el líquido, entonces, ¿dónde ocurre esto? Me voy a adelantar un poquito, por ejemplo, esto va a ocurrir en el impulsor, si nosotros tuviésemos una bomba centrífuga, usted acá se va a conectar con su motor, puede ser un motor de combustión, puede ser un motor eléctrico, pero es el que le va a dar el giro a este eje, y este eje va a estar conectado con el impulsor, y lo va a hacer girar a muchas RPM, normalmente la conexión es directa, no hay una baja de torque, ni aumento de RPM, no va directo, en donde nosotros vamos a tener un lugar, en nuestra bomba, que va a ser la zona de aspiración, que va a ser la zona de aspiración, y posteriormente voy a tener que tener una zona de expulsión, entonces en esta bomba, por aquí, usted va a conectar la tubería, que va a bajar al pozo, y de ahí nosotros vamos a aspirar, vamos a succionar el líquido que está en el pozo, o en el estanque, normalmente, las bombas las utilizamos siempre sobre la cota, del nivel del líquido, pero eso es cuando tengo elementos estáticos, pero en un sistema móvil, ahí pueden estar arriba, abajo, y tengo que alimentar diferentes puntos, muchas veces tengo que alimentar puntos que están arriba, otros que están abajo, pero normalmente esto se genera que siempre la bomba está arriba, si usted tuviese un pozo, si usted tuviese un pozo, le ponen una bomba acá, una bomba centrífuga, y el pozo estuviese acá, el líquido, y acá tuviese entonces una diferencia, de no ser 20 metros, una bomba centrífuga, no va a tener un buen performer, y probablemente no va a poder succionar el líquido, se espera entre 12 a 10 metros como máximo, y por lo mismo en los pozos se utilizan otros tipos de bombas, como la bomba sumergible, o una bomba de multietapa, que es un eje largo, es un eje largo, y esta bomba no es horizontal, es una bomba vertical, y eso en muchas partes de la minería lo utilizan, porque tienen que encontrar el agua a muchas profundidades, y van poniendo aquí diferentes platos, y estos platos que yo les comento, cada uno de estos platos, son los impulsores, son estos que les comenté anteriormente, el impulsor, y están como una especie de conexión en serie, y eso aumenta la posibilidad de ir más abajo a buscar agua, buscar más abajo el agua, y ese es el reclamo que muchas comunidades tienen, porque la minería tiene el dinero para hacer esta tecnología, frente a ellos que les cuesta más poder obtener este líquido, que están en las napas subterráneas, subterráneas, ahora, esta bomba, tiene que entregar algún, para llenar algún estanque, y el líquido va a salir por acá arriba, entonces recuerde, el líquido va a entrar, y se va a encontrar directamente, con el ojo del impulsor, si nosotros viéramos el impulsor, de lado, lo veríamos así, aquí estaría, en la mitad estaría nuestro eje, que es el eje, es el mismo eje que viene desde el motor, conectado con el motor, y posteriormente, una serie, acá, tienen diferentes geometrías, este, este impulsor con, con, ahí, y esto, obviamente, gira a una gran velocidad, ahí, entonces, esto está girando, el líquido, va a entrar acá, en el ojo del impulsor, ¿no? Y, ese líquido, por la, fuerza centrífuga, que genera, este movimiento, acelerado del impulsor, ¿no? El líquido, se va a ir, hacia lo extremo, por una fuerza centrífuga, ¿no? Una fuerza centrífuga, empujada, por cada una de estas aletas, ¿no? de, de este impulsor, ¿no? Vale destacar que, esta fuerza centrífuga, ¿no? A cada, molécula de agua, ¿no? La va a ir empujando, a la, lo va a ir empujando, y cada una de esas moléculas, se van a ir, presionando acá, ¿no? Entonces, cada molécula, se va a ir, a esta zona, a la parte de la carcasa, estoy rayando con azul, no voy a marcar nada, acá, en esta zona, con todo alrededor, todo alrededor, entonces, estas moléculas, ya, se van a sentir, presionadas, ¿no? Se van a sentir presionadas, porque cada vez, va a estar recibiendo, más y más, moléculas, que van a estar empujando, entonces, ellas van a buscar, una salida, ¿no? Y, obviamente, donde nosotros, le entreguemos esa salida, la va a tomar, y por ende, el fluido, se va a dirigir, por este camino, y va a alcanzar, entonces, el, no sé, el estanque, donde usted quiere almacenar el agua, está a uno, cinco metros, ¿no? Cinco metros, ¿no? y por ende, tengo que subir, toda esa, esa, esa cota, ¿no? Entonces, cuando usted necesite, ir a buscar una bomba, usted tiene que tener, claro, hasta dónde quiere llegar, ¿no? Porque ahí, usted tiene que ir buscando, ¿ya? Con el reconocimiento, del caudal, que requiere, ¿ya? Porque no va a ser lo mismo, una bomba, ¿ya? de tres metros, no, disculpe, sí, puede ser tres metros, tres metros cúbicos por hora, ¿ya? Que una de treinta metros cúbicos por hora, ¿ya? Es totalmente diferente, ¿ya? Necesitamos mayor, eh, caudal, claramente, en caso, de que, eh, tomemos la decisión de una u otra, pero usted me dirá, profe, ¿qué hace esta diferencia? Va a depender, ¿ya? Eh, qué es lo que requiere a usted, ¿no? Qué es lo que requiere a usted, en, en su planta, ¿ya? Para el proceso de flotación, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué necesita usted? ¿No? Entonces, pero independiente, una bomba centrífuga, siempre va a tener la entrada, ¿ya? Del líquido, y ese líquido va a llegar al ojo del impulsor, luego, gracias a estos diferentes álabes que va a tener usted, ¿ya? Cada una de esas partículas va a llegar acá, ¿no? Pero, profe, todavía no sé si esto es puro líquido, ¿dónde se forma? ¿Dónde se forma? Eh, estas bolsas de aire, que me dice usted, que generan la cavitación, ¿ya? Y es lo que vamos a analizar ahora, ¿ya? Eh, tema importante, entonces, siempre las bombas, usted va a tener que conocer el caudal que, que necesita, ¿ya? Y los metros, columnas, de agua, ¿ya? que necesita, ¿ya? Metros, columnas de agua, muchachos, de alguna manera, es la unidad de presión, ¿no? Lo que yo necesito de, eh, subir, ¿no? Ahora, mire, los efectos, ¿ya? Que genera la cavitación, ¿no? Son, son efectos desastrosos, en los álabes, de un impulsor, y cuando, si se da cuenta, se genera de forma localizada, y como que una vez, que haya, roto, el recubrimiento, del material, ¿ya? Esto está pasando en cada uno de los álabes, pero siempre, es uno el que se ve más perjudicado, y ese que se ve más perjudicado, empieza a generar un avance más agresivo, de este ataque de la cavitación, y hace que, está, con este álabe, ambos álabes, que están pegados, están cerca, mire, están, uno al, al lado del otro, ¿ya? Pero este está, totalmente, afectado, y hace que, el, el impulsor, no esté balanceado, ¿no? Y ese desbalanceo, ¿ya? Que, no sé, si ustedes han tenido la oportunidad de, de, de llevar un neumático, muchas veces, que le dicen, no, hay que balancearlo, ¿ya? Lo ponen en una maquinita, lo hacen girar el neumático, y ahí el viejito le dice, no, está desbalanceado, hay que pegarle unos, unos, unos plomos, ¿ya? Y, como unas cositas, como un tamaño de un poroto, ¿ya? Y en el, en la llanta, ¿ya? Le pegan un martillazo, y le ponen un plomo ahí, ¿ya? Se le pega. Entonces uno dice, pero, ¿por qué me pega ahí ese, es para todo lo que está desgastado, en un, en un lado, el neumático, yo lo voy a recuperar con el otro peso, entonces, no se va a pegar estos saltos, ¿ya? Si yo tengo un elemento desbalanceado, cada vez que gire, va a pegar un saltito, va a pegar un salto, ¿ya? Y ese salto, usted probablemente, al inicio, no lo va a sentir, ¿ya? Porque, es como que, si usted tuviese, una, una circunferencia, ¿ya? Y aquí tuviese, una, una picadura, ¿ya? Tiene una bolita, la tira, y cuando la tira, a tanta velocidad, ni se siente, ¿ya? Ni se siente, pero a medida que va avanzando esa fisura, esto cada vez, empieza a aumentar, ¿ya? Empieza a aumentar, este salto, imagínese que esta bomba puede estar, o este motor, está haciendo girar, todo este sistema, a 1600 RPM, ¿ya? Imagínese que si, cuántos saltos, ¿ya? Estos saltitos que está pegando, sería imposible sentirlo así, uno a uno, sino que termina siendo, un proceso de, un aumento de vibración, la bomba empieza a vibrar, ¿no? Entonces, normalmente en las plantas, ¿ya? Eh, en la sala de bomba, cuando una bomba, está vibrando, es que ya, la corrosión afectó demasiado, ¿ya? Ahora, con la tecnología, que nosotros tenemos, ¿ya? Eh, que no alcanzamos a ver, la semana pasada, el lunes, existen los análisis, los instrumentos de análisis, de vibraciones, ¿no? Entonces, esos elementos, tienen unos sensores, se instalan, por ejemplo, acá, un sensor aquí, de forma radial, ¿ya? Ambos 90 grados, y otro, y el otro, de forma axial, ¿no? Y, al girar esto, nosotros podemos, entregar, un, espectro, de vibración, ¿no? Un espectro de vibración, ¿ya? Y ese espectro de vibración, un especialista, al ver, ¿ya? Esta forma del espectro, te va a decir, ah, mira, tu bomba, no tiene problema en el rodamiento, ¿ya? No tiene problema en que esté mal montada, ¿ya? El problema de tu bomba, es que tiene cavitación, o también te puede decir, mira, el, el impulsor está en peque, en los rodamientos está en peque, no, tu bomba está en peque, va a durar, ¿ya? Y lo bueno de esto, que, desde la pequeña fisura, de, un álame, gracias a esta cavitación, este, elemento, ya te puede dar el aviso, decir, ojo, aquí va a haber un proceso, ¿ya? De desgaste acelerado, porque usted tiene una cavitación, ¿ya? Entonces, eh, no es urgente que lo cambie, no tiene por qué cambiarle el día de hoy, pero no esté más de una semana con esta bomba, entonces, en una semana tiene que hacer el cambio, de este impulsor, de este rodete, ¿ya? Y así me da tiempo, para organizarme como empresa, para tomar la decisión, cuál es el mejor momento, de detener esta bomba, no puedo detener la bomba cuando quiera, si yo tengo que llenar una piscina, ¿ya? Porque tiene el proceso de flotación, a lo mejor esperamos, en vez de una semana, le preguntamos, ¿podemos esperar dos semanas? Porque en dos semanas viene una parada de plantas, sí, sí, les va a dar, con estas condiciones, bueno, se firma, y se puede esperar, ¿ya? Entonces, ahora que conocemos ya lo macro, ¿ya? vamos a ver, ¿cómo se generan esas burbujitas? ¿ya? Entonces, un, 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 una manera fácil, ¿ya? Y bien teórica, de explicar este proceso de cavitación, ¿ya? Es con el siguiente gráfico, de el efecto de la temperatura, en el eje X, y de la presión, en el eje Y. mire la presión, metros, columnas de agua, ¿ya? Si usted, si usted está, a nivel de mar, usted va a tener, una presión de 10 metros, columnas de agua, ¿ya? Eso sería, si está, yo vivo, casi en la costa, yo creo que estoy con una presión, de 10 metros, columnas de agua, ¿ya? Por ejemplo, si alguno de ustedes está en Santiago, Santiago está como, entre 500 y 700, pero hay otras zonas que están obviamente más alto, ¿no? Pero, alguien me puede decir, profe, si aumentó, esta altura geográfica, ¿dónde está? ¿Qué pasó con la presión? Yo le voy a decir de inmediato, mientras más altura geográfica, usted esté, ¿ya? Menos presión atmosférica usted va a tener, ¿ya? Menos presión atmosférica va a tener. Muchos hablan, no, es que en la cordillera falta, falta oxígeno, hay menos oxígeno, y, y los estudios dicen que no, la, la concentración de oxígeno, ¿ya? No es una variante que haga, que te cueste, tanto esta respiración, sino que, debido a la poca presión que hay afuera, ¿ya? Al respirar, yo tengo que generar mayor esfuerzo, para que entre la misma cantidad, de aire, ¿ya? Cuando estoy en la costa, que cuando estoy a cuatro mil quinientos metros, sobre el nivel del mar, ¿ya? Por ejemplo, estoy a cuatro mil quinientos metros, sobre el nivel del mar, ¿no? Y en la costa, yo estaba a cero metros, sobre el nivel del mar, obviamente que en la costa, no hago ni un esfuerzo, y puedo respirar tranquilamente, ¿ya? Pero el que está en, a cuatro mil quinientos metros, sobre el nivel del mar, la misma respiración, que hago yo, y entre un cierto, volumen de aire, ¿ya? Yo no hice mucho esfuerzo, pero el que está allá arriba, tiene que hacer mucho más esfuerzo, ¿ya? Y probablemente no va a alcanzar, el volumen de, de aire que yo, pude ingresar, y en ese volumen de aire, hay un porcentaje de oxígeno, que es el que voy a usar, ¿ya? Entonces tiene que sumar a eso, ¿ya? Que ese trabajador, que va a estar a esas metros, sobre el nivel del mar, ¿ya? Va a haber menos presión, en la atmósfera, y por ende le va a costar más. Otro tema muy interesante ahí, es que, si usted, ¿ya? Dice, voy a ir a hacerme, eh, unos, ricos porotos, ¿ya? Unos ricos porotos, usted va a poner su ollita, va a poner su ollita, aquí va a poner entonces, el fuego, estos son, son palitos, que está haciendo, con leña, está haciendo los porotos, ¿ya? Entonces, si yo acá, en la costa, que vivo en Concon, ¿ya? Estando en Concon, hago estos porotos, ¿ya? El líquido, ¿ya? Que voy a usar, para calentar estos porotos, ¿ya? Con suerte, le voy a poner una tapa, ¿ya? Una pequeña tapa, que no le va a generar, ninguna presión extra, ¿ya? Es una tapa cualquiera, ¿ya? 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 Una tapa cualquiera, para cubrir, ¿ya? Y, espero, unos, 20 minutos, ¿ya? Pruebo un poroto, ¿ya? Un garbanzo, el agosto consumidor, ¿ya? Y usted lo va a encontrar, muy blandito, ¿ya? Muy rico, y es porque, el líquido, donde usted coció, estos porotos, alcanzó, los 100 grados Celsius, ¿por qué? Porque yo estoy a una presión, de, de 10 metros, columna de agua, una, presión atmosférica, o, eh, 760, milímetros, de mercurio, ¿no? Creo que, en Ciudad de México, ¿no? Es, 540, milímetros, de mercurio, a ver si alguien tiene ahí, eh, conexión a internet, y, o sea, tiene conexión a internet, obviamente, pero, si tiene tiempo para, ver cuáles son las presiones, en algunas ciudades, ¿ya? Aquí, 10, metros, columna de agua, son los 760, milímetros, de mercurio, ¿ya? Entonces, yo voy a estar a una presión, aquí en la costa, constante, siempre tengo la misma presión, ¿ya? no voy a hacer un cambio de presión, entonces, yo tenía en mi ollita, el agua que saqué, a 20 grados Celsius, fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando, y cuando llegué a 100, cuando llegué a 100, recién vi unas burbujitas, en el fondo, muchacho, en el fondo de la olla, se veían unas burbujas, recién a 100, y después, si yo tengo un termómetro, nos vamos a dar cuenta, que la temperatura del agua, no va a aumentar, ¿ya? Porque ahora, hay un cambio de fase, ¿ya? Eso es lo que vieron ustedes, en termodinámica, o en, no sé cómo se llama la asignatura, que tienen con el WIKE, con todo el tema, como de, de calor latente, calor sensible, ¿ya? Entonces, aquí es lo mismo, muchacho, aquí, llegaste a una temperatura, y, el aumento, no va a existir aumento de temperatura, solamente va a estar este cambio de fase, si yo tomase, este vapor, ¿ya? Que se está generando por la ebullición, ¿ya? Porque esta ebullición, ¿ya? Eh, es el paso, de, el estado líquido, al estado de vapor, con aumento, de temperatura, pero una presión constante, ¿ya? Eso es la ebullición, ¿ya? Una presión constante, ¿ya? Pero en nuestra mente siempre quedamos que la temperatura de ebullición del agua era a 100 grados Celsius, ¿ya? Pero ojo, que eso es solamente el Icarito, las revistas de antaño, ¿ya? Era solamente si es que usted está a nivel de mar, a nivel de costa, ¿ya? Pero si usted se va a la cordillera, ¿ya? En donde, ¿ya? estamos a cuatro, por ejemplo, a cuatro metros, columnas de agua, una presión mucho menor, ¿ya? Yo voy a hacer la misma ollita, ¿ya? Voy a poner la ollita, voy a poner los porotos, ¿ya? Y empiezo, yo empiezo, aquí ya parto, el agua está más helada, ¿ya? Entonces, el agua que saqué está más helada, eh, partimos ahí a cuarenta, a veinte, cuarenta, sesenta, setenta, setenta y cinco, setenta y cinco, setenta y seis, y a esa temperatura, ¿ya? se empiezan a ver burbujitas en el fondo de la olla, y sus porotos están ahí, y yo estoy llegando a su casa porque usted me invitó a comer porotos, ¿ya? Y usted se preocupa, está en más, su termómetro del agua, ¿ya? Eh, le marca ahí setenta y seis grados Celsius, ¿ya? Y, y no aumenta, y no sube, y no sube la temperatura, ¿ya? Lamentablemente, no, le informo desde ya, que no va a aumentar esa temperatura, y ahí, usted va a ver que, empieza, a, a generarse la ebullición, ¿ya? El líquido, se está transformando en vapor, ¿ya? Y, lamentablemente, ¿ya? Usted está quedando sin, agua, ¿ya? Y con los porotos, duros, más encima, ¿ya? Usted le vuelve a echar agua, ¿ya? Esa agua, enfría, llegamos a cincuenta grados Celsius, y vuelve a subir, a subir, pero vuelve a los setenta y seis, y va a evaporarse, ¿ya? Esos pobres porotos, no, fueron calentados, por más, ¿ya? De setenta y seis grados Celsius, me sirven los porotos, ¿ya? Y yo los voy a encontrar, totalmente duros, ¿ya? Y malos, ¿ya? Porque no alcanzaste esta temperatura, y por ende, los porotos, tampoco alcanzaron esa temperatura, ¿ya? Y ahí es donde usted busca soluciones, dice, no, ya tengo una solución, voy a pedir ahí a un vecino, ¿ya? Que tiene una olla a presión, ¿ya? Y por lo mismo, ¿ya? Hay una olla a presión, sí serviría, ¿ya? La olla de presión, tiene como una, unas cositas que se agarran acá a la olla, ¿ya? Ojo que en la olla a presión, han ocurrido muchos accidentes, ¿ya? Y, no todos fatales, obviamente, pero son, muchas veces, se, se explotan, ¿ya? Por, porque lo que se calienta al interior, suelta algún elemento, ¿ya? Y justamente donde está este pituto, y usted escucha el pitito, de, de aquello, ahí está el pito, ¿ya? Y acá, está la tapa del pito, ¿ya? Ahí. Que tiene una cosa extraña, y un, y una pequeña salida, ¿ya? Pequeña, que hace más ruido que otra cosa. Y usted pone esto, ¿ya? encima de acá. Y ese peso, hace que no salga, ¿ya? El vapor, pero si, al interior, de la olla, la presión del vapor empieza a aumentar, ¿ya? Esa fuerza que se está, o esa presión que se está generando, va a, empujar, este peso, porque va a haber un contacto, que va a tener una área, ¿ya? y área por presión, es una fuerza, que va a levantar esto. No lo va a tirar hacia arriba, lo va a levantar, no va a ir y empieza ese sonido, ¿ya? Pero lo bueno de eso, que ahí tú, al interior de esta olla, ya no estás en cuatro metros, columnas de agua, sino que aumentaste la presión. Y además, lo puedes aumentar a doce metros, columnas de agua, significa que voy a llegar a 110 grados Celsius, sin ningún problema con mis porotos, y ahí sí, vamos a comer unos porotos muy sabrosos, ¿no? Pero eso es, solamente cuando hablo de bullición, ¿ya? Puede haber, un cambio de fase, ¿ya? Sin cambiar la temperatura, no, profesor, no, no, siempre me enseñaron de que el cambio de fase, era cuando yo aumentaba, la temperatura, pero ojo, también existe, el otro camino, ¿ya? Que es el camino de la cavitación, en donde voy a tener, un cambio de fase del líquido a vapor, ¿no? Por ejemplo, tengo, un líquido, a 50 grados Celsius, estoy aquí, ¿ya? Tengo, una presión de, el líquido, ¿ya? De cuatro metros, columnas de agua, si nosotros bajamos, sin cambiar la temperatura, profe, cuando uno, está en una bomba, centrífuga, en la temperatura que yo tomo, el líquido, y a la que entrego, hay una diferencia de temperatura, en absoluto, es lo mínimo, o sea, ahí se podría generar, ya está la primera condición, de poder generarse, un cambio de fase, que la temperatura, no hay, una diferencia, pero sí, hay una baja de presión, ¿por qué hay una baja de presión? le voy a preguntar yo a usted, ¿ya? Usted va a decir, profe, que usted, en un momento, en un momento, usted nos habló del impulsor, el impulsor tenía acá, en el ojo del impulsor, ¿ya? y tenía una serie de álabes, álabe, 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 y álabe, y esto está girando, al otro lado, gira al otro lado, la idea que, entonces, yo le dije, recuerden cómo eran las bombas, por acá alimentábamos, ¿ya? la succión, no fue la succión, ¿cómo podemos generar, de que el agua, o el líquido, que está abajo, en el estanque, en el pozo, que está tranquilamente, ¿no? Nadie la está molestando, ella vive ahí tranquila, ¿ya? Feliz, pero, ¿cómo hacemos, de que ese líquido, ¿ya? pueda subir, por la cañería, y llegar, a nuestra bomba, ¿ya? Y es ahí, en donde nosotros decimos, bueno, tiene que haber una diferencia, ¿ya? de presión, ¿ya? ¿Por qué, un río, avanza, ¿ya? Porque, el, el líquido, ¿ya? Busca su estado, de menor energía, ¿ya? Y obviamente, como está a una altura, mediante esta energía potencial, el, el líquido, quiere llegar, a nivel de mar, al, a la cota cero, ¿no? De alguna manera, aquí, pasa algo parecido, ¿no? El, el, el líquido, que está en el pozo, ¿no? Usted puso, ahí su pozo, ahí puso, su tubería, ¿ya? Ahí hay un codo, acá está la bomba, no, la bomba es más, es más así, ahí está la bomba, ¿ya? Y ahí está el motor, de la bomba, ¿ya? Y, y tiene una cañería, también, hacia arriba, para llegar, el estanque. Entonces, mi pregunta es sencilla, ¿cómo hacemos, de que, a este líquido, ¿ya? Que está acá abajo, suba, ¿ya? Entonces, tenemos dos posibilidades, empujarla, ¿ya? O, 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 y para la succión, es como, el jueguito, que en algún momento, se, lo hizo probablemente, que usted se ponía, su boca, un papel, ¿ya? Y lo pasaba a otra persona, ¿ya? Y eso usted, aspiraba, hacia una succión, pero específicamente, uno hace un vacío, un vacío, ¿ya? y ese vacío, hace una diferencia, de presión negativa, por ende, ese vacío, se genera acá, en el ojo del impulsor, ¿ya? O, obviamente, hay que tener mucho cuidado, porque una bomba, si es nueva, no la voy a poder echar a andar, así, sola, ¿no? porque está metal con metal, entonces, a eso se le llama, hay que, hay que cebar, ¿ya? Hay que cebar la bomba, y se abre una parte, andamos con una botella, la llenamos con un par de litros, y para que cuando parta, no parta en vacío, ¿ya? O sea, disculpe, no parta en seco, no parta en seco, ¿ya? Porque necesito generar ese vacío, porque es el vacío, el que va a hacer que, el líquido se vaya para allá, ¿ya? ¿Por qué? Porque el líquido dice, oh, mira, eh, allí, hay menos presión, y el líquido, le gusta irse donde hay menos presión, ¿ya? Y se succiona, chut, chut, y llega acá, llega a este punto. Entonces, como hubo una baja de presión, ¿ya? En algunos casos, ¿ya? Que está mal diseñado el sistema de bombeo, se puede generar una bolsa de aire, muchachos, no siempre se van a generar estas bolsas de aire, ¿ya? Si es un mal diseño, claro que sí. ¿Ya? Hay muchos, hay muchos aceites hidráulicos, aceites del lubricante, que tienen un aditivo, que es muy importante para evitar la cavitación, porque la cavitación que vamos a ver a continuación, no solamente se puede dar porque se genera una burbuja, sino también se puede generar porque en el fondo, o en el estanque, hayan burbujas flotando, y yo la absorbo, y la lleve de forma gratuita, ¿ya? A mi impulsor, a mi, a mi bomba, ¿ya? Y esa pequeña burbuja me genere, ¿ya? la destrucción de mi bomba. Entonces, usamos aceite con aditivo antiespumante, para que no genere espuma, la espuma es dañina. Entonces, subió estas moléculas, acá, aquí, al vacío. Llegó al vacío, pero, de inmediato, ese vacío, ¿ya? La molécula va a encontrar que va a llegar otra molécula, otra molécula, otra molécula, y empieza el flujo de agua, o, disculpe, de líquido, ¿ya? Finalmente, se aglomeran acá, y empiezan a sentir que hay una fuerza centrípeta, centrífuga, que lo está empujando hacia el borde externo, ¿ya? Hacia el borde externo. Vamos a dibujar, ¿ya? las moléculas de agua, ¿ya? De color azul, ¿ya? Todo lo que es azul son moléculas de agua, ¿ya? Esas moléculas de agua van avanzando por, nuestro álabe, ¿ya? Por nuestro álabe, pero también, donde no hay, donde no están los álabes, también van avanzando, porque ya los dejó con una inercia, este, empuje, porque recuerden que esto está girando a más de 1500 RPM, ¿ya? Entonces, tomó energía, ¿ya? Cada molécula. Y van chocando acá, chocan en lo extremo, ¿ya? En la carcasa, ¿ya? Esta es parte de la carcasa, ya el extremo. La acumulación, hace que busque una salida, ¿ya? Está desesperada, todas esas moléculas, buscando una salida, ya no quiere seguir ahí, ¿ya? Y encuentra una salida, ¿no? Esa salida va hacia arriba, perfecto, mucho mejor, porque queremos llevar, nuestra, nuestro líquido hacia arriba, ¿ya? Pero como les dije, si se diseñó mal, existe la posibilidad, ¿ya? De que una de ellas, haya bajado, ¿ya? Su energía, ¿ya? Y por ende, se haya generado, ¿ya? El paso de esta línea, esta línea, justamente la estoy indicando con negro, no se va a notar, esta línea, esta curva, esta curva, es, de alguna manera, el límite del vecindario, de agua, para pasar a vapor, ¿ya? De líquido, para pasar a gas, de líquido, para pasar a vapor. Entonces, se va a generar, en algún instante, ¿ya? Y lo voy a, indicar, con un color rosado, ¿ya? Esta burbuja. Y esa burbuja, no, no me sirvió el color rosado, ni, ni yo lo, lo, verde, por bueno, voy a dibujar, verde la burbuja, aquí, ¿ya? Esa burbuja, nace, en el impulsor, y por fuerza centrífuga, se va a ir, ¿ya? Avanzando, por el ala, ¿ya? Puede encontrarse aquí, una burbuja, pero como el ala, va tan rápido, va a tomarla, y se va a pegar al ala, y luego, por esa fuerza, ¿ya? Por esa fuerza, también, esa burbuja, se va a ir, a lo extremo, pero ojo, cada vez que usted, se acerque, a este extremo, ¿ya? A todo lo que estoy pintando acá, verde, ¿ya? A todo eso, el sistema, se encuentra con mayor presión, entonces, esa burbuja que nació, ¿ya? Encuentra, oh, qué amigable este sector, y cada vez que, la fuerza, lo va empujando, la fuerza centrífuga, está llegando a un vecindario, donde hay mayor presión, y esa burbuja, se siente presionada, y quiere, de alguna manera, explotar, si no, yo aquí, no aguanto más, y lamentablemente, esto no es una explosión, no sé si es lamentable o no, pero, no es una explosión, no es como cuando usted hace burbujitas, en su casa, y juega a reventarla, ¿ah? aquí no explotan, sino que es, el nombre correcto, es implosión, ¿ya? Y lo vamos a ver a continuación, antes, voy a leer esto, en contraste con la ebullición, la cual puede ser causada, por la introducción de calor, o por una reducción de presión estática, ambiente del líquido, la cavitación, es una vaporización local, del líquido, inducido por una reducción, hidrodinámica de la presión, ¿ya? Lo que yo le expliqué acá, es lo que dice él, ¿no? Espero que me haya entendido, ¿ya? Y entendió las dos cosas, ¿ya? Entonces, como les comenté, vamos a pasar a la otra diapositiva, Es, cómo se va generando la cavitación, ¿ya? Se genera, primero, esta formación, de la burbuja, la burbuja, debido a que en el ojo impulsor nace, cuando va avanzando, los primeros pasos, por decirlo, saliendo del impulsor, ella crece, crece, y posteriormente se mantiene, pero va avanzando, va avanzando, ahí crece la burbuja, va avanzando por el álabe, y empieza a sentir toda esa presión, hasta que la burbuja colapsa, ¿ya? Colapsa, e implota, ¿ya? Y a esa implosión, le vamos a llamar el efecto de la cavitación, o sea, a todo el proceso, a todo el proceso, ¿ya? se le llama la cavitación, son las etapas de aquella. Y esto es lo que está pasando, ¿ya? Con su burbuja. Aquí tiene dos burbujas, una burbuja, ¿ya? Una burbuja que no se va, ¿ya? Que no se va por el álabe, sino que se va entre los dos álaves, por ese espacio, va avanzando, ¿ya? Y esta otra burbuja, que sí se pega directamente al álabe, ¿ya? Entonces, se genera la formación de burbuja, luego esta burbuja, debido a la aceleración, centrífuga, debido a esta presión que siente la burbuja, se empieza a deformar, ¿ya? Se empieza a deformar. Y, ahora aumenta la presión del sistema, como aumenta la presión del sistema, es como que nosotros estuviésemos acá abajo, acá abajo, y ahora, usted lo va a llevar hacia arriba, porque la presión aumentó, y va a pasar con el vapor, profe, claramente, ese vapor ahora se transforma en líquido, correcto. Entonces, de alguna manera, implota esa burbuja, y todo ese espacio que estaba con el vapor, ¿ya? Lo llena, ¿ya? Directamente y rápidamente, el líquido que está afuera, que está esperando reventar o hacer que implote, ¿ya? Esta, esta burbuja. y ahí se genera la implosión, ¿ya? Que es el llenado del líquido a alta presión dentro de su burbuja, que termina generando un efecto de microjet, ¿ya? el microjet es la fuerza con que se entró este líquido, ¿ya? Y se han calculado microjet de hasta un gigapascal, que un gigapascal son mil megapascales, ¿ya? Y para los que tuvieron ciencia de los materiales, ¿ya? Por ejemplo, un muy buen material, ya tenía ochocientos megapascales de resistencia, lo va a destruir, lo va a destruir, ¿ya? Pero no es que lo destruya de una, sino que es como un pequeño picado, ¿ya? Es como que aquí le va a sacar un pedacito, después va a venir otra burbuja y le va a sacar otro pedacito, y así, y así empieza a avanzar, ¿ya? Ese avance es perjudical, disculpe, es perjudicial, ¿ya? Perjudicial para la, el álabe, ¿ya? Y el álabe empieza a verse afectado de esta manera, ¿ya? Siendo que son muchas veces materiales muy, muy resistentes, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo una figura, una fotografía de, de la empresa Prozil, ¿ya? que está en la quinta región ubicada ahí en Quilpue, ¿ya? Es una especialista en lo que son las bombas, ¿ya? Aquí me recuerdo que trabajaron haciendo su práctica unos mineros metalúrgicos, no me acuerdo el nombre de la niña que trabajó acá, pero yo fui aquella vez y sacamos fotito, ella estaba haciendo su práctica ya y ellos veían con esta máquina el material y son materiales muy resistentes, pero así todo, ¿ya? Siempre le llegan estos discos porque hay que repararlos, hay que generar nuevamente el recubrimiento, ¿ya? y le dan una serie de vida útil a estos elementos en donde al llegar al término de su vida útil, ¿ya? Hay que traerlo nuevamente para no botarlos porque se pueden recuperar, ¿ya? Mira ahí, ahí se ve un claro daño, ahí un claro daño, ¿ya? Daño asociado, mira aquí ya no es recto esto, ¿ya? Ojo que no todos podemos culpar a la cavitación, esto que no sea recto, yo no culpo a la cavitación, sino que el líquido que sacan ellos es muy abrasivo, deben venir partículas abrasivas que van desgastando de forma irregular esto, este álame, ¿ya? Pero ese que está ahí, que marco ahí, eso que marqué ahí, es claramente un efecto de la cavitación, ¿ya? ¿ya? Y para terminar, la vida de una burbuja, ¿ya? Se estima entre a 0,001 segundo, ¿ya? O sea, el tiempo de vida de una burbuja es prácticamente nada, ¿ya? Pero lo que deja en su paso por esta vida afecta demasiado a estos equipos muy utilizados, muy utilizados en la industria, ¿ya? Y sobre todo en la industria minera, ¿ya? En la parte de planta, ¿ya? La bomba centrífuga muy utilizada para el agua, en equipos mineros tanto de planta como de mina, ¿ya? Tienen muchas bombas, ¿ya? Bombas de aceite, bombas hidráulicas, bombas de benzina, etc. Son elementos que se utilizan. Muchachos, ¿algún comentario, alguna consulta? ¿Dígame? Yo sé que en minería, en planta, lo que más se ocupan son bombas de lodos. Sí, de lodos alódicos. Claro, son bombas de lodos que trabajan con densidades altas, o sea, hasta el 30% en peso de mineral que ocupan para transporte mineral. Sí. Y yo quiero saber que usted dice que hay partículas que van dañando lo álabe, ¿cómo son esas bombas? Porque lo álabe, o sea, estamos transportando el 30% en peso y más que nada transportar el mineral hacia los molinos, por ejemplo. ¿Qué material son o cómo son las bombas o no tienen álabe, no sé, bombas como desplazamiento positivo o algo así, ¿no? Mira, normalmente ahí podríamos usar estas bombas axiales, por ejemplo, estas bombas de pistones, que de alguna manera son bombas que pueden generar este formato de empujar bomba de desplazamiento positivo, déjame poner una un poquito, ¿no? Una bomba centrífuga directamente para esos lodos no siempre lo va a saber, ¿ya? Son, son diferentes, son diferentes bombas de otros tipos, ¿ya? con el fin, ¿ya? Con el fin de, mira, por ejemplo, acá, esa bomba, esta biela gira y va empujando como una especie de bombín, ¿ya? Y yo empujo y sale el material y cuando recojo se llena esa parte, ¿ya? Y para ese tipo de lodo me sirve ese tipo de bomba, para ese tipo de fluido me sirve ese tipo de bomba, una bomba centrífuga, probablemente va a ser un poquito más de, de desgaste, ¿no? Pero, ojo, que la tecnología de lo que son los recubrimientos para las bombas centrífugas también ha avanzado, entonces ya también usted puede encontrar algunos tipos de esas bombas centrífugas para lodo, ¿ya? Ahora, el material con que están hechos, por ejemplo, se han hecho recubrimientos de, de, de polímeros, ¿ya? que son muy resistentes a la abrasión, ¿ya? Y a este impacto que les comentaba de, de cavitación, ¿ya? Pero, si el, el sistema, el sistema está bien diseñado, ¿ya? No debería existir cavitación y nos tenemos que preocupar entonces de otras cosas, como por ejemplo de la corrosión y sobre todo de la abrasión, debido a que ese lodo que usted me está diciendo que se está empujando, ¿ya? Sí o sí es muy abrasivo, entonces ahí utilizamos elementos que puedan hoy en día hasta de cerámico se están haciendo algunos impulsores, ¿ya? No hoy en día, hace más de 20 años ya hay tecnología de cerámica para recubrir algunos de estos elementos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una bomba de engranaje, ¿ya? Que al girar esto toma el líquido y lo empuja, ¿ya? Que, ya hablo de líquido, pero de todas maneras puede ser ese fluido que usted me está comentando, ¿ya? Entonces, la tecnología ha ido avanzando y para cualquier tipo de fluido hay que leer muy bien lo que te dicen los fabricantes porque un fabricante de de una bomba por ejemplo, esta bomba rotatoria de tornillo era muy usada para los lodos, ¿ya? Es un tornillo es un tornillo sin fin, ¿ya? Que va empujando entra acá el el lodo ¿ya? Entra acá el lodo y lo va empujando entra por aquí y ese tornillo lo va empujando lo va empujando hasta que lo va sacando por alguno de la zona de descarga por acá y ahí sale ¿ya? Y lo que es es como que si tú tuvieses en cada instante un poquito de de lodo y lo vas empujando lo vas empujando ese empuje ¿ya? que es constante acá ¿no? te va generando ese ese movimiento de esa pulpa ¿ya? Y y así no solamente eh pulpa estas bombas se utilizan también todo lo que es la celulosa por ejemplo ¿ya? que también hay ahí eh un un material más denso ¿ya? cualquier material y fluido más denso eh una bomba rotatoria de tornillo ideal ¿ya? aquí se pone el motor gira entonces el tornillo va girando ¿ya? al girar el tornillo el la pulpa ¿ya? está aquí ¿ya? va llenando estas cavidades ¿ya? y al girar va empujando hacia la derecha ¿ya? hasta que va saliendo por la zona de espera ¿no? entonces hay hay tecnología don Ismael para todo ¿ya? hay que buscarla ¿ya? y obviamente los 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 fabricantes ¿ya? trabajan en el en el día a día ¿ya? buscando mejora ¿ya? esa bomba que mostró delante que es la bomba que es como de bistón ¿esa bomba cavita o no cavita? porque esa no tiene ala no cavitan pero tienen otros problemas las centrífugas tienen este este problema de cavitación por 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 este por esta zona de más que tenga álabe o no por el vacío que se hace ¿ya? recuerda que el vacío que se desarrolla ¿ya? eh genera este crecimiento de una burbuja ¿ya? mira aquí hay una un tornillo de Arquímedes que está asociado a lo que estábamos viendo anteriormente que es de aquí toma el líquido y lo va subiendo ¿ya? y va girando solamente aquí le ponen el motor va tomando el líquido y va avanzando también puede ser al revés también yo yo puedo estar empujando como este este tornillo simple a la zona de aspiración ¿ya? y el y el tornillo te va llevando el material a la zona de descarga ¿ya? aquí se ve mucho mejor ¿ya? aquí se ve mucho mejor esto entonces aquí el ingreso del material ¿ya? se van rellenando y cuando empieza a girar el tornillo va sacando el material y lo va expulsando ¿ya? con con un caudal y ese caudal como hay una restricción de altura empieza a aumentar la presión ¿ya? eh una bomba en sí no te genera presión sino que te genera caudal ¿ya? y al no y ese caudal al no encontrar una salida hace que se aumente la presión ¿ya? el sistema eh y el y el sistema cerrado va generando esa 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 presión ¿ya? entonces el los sistemas para generarse cavitación ¿ya? eh sí o sí requiero una una diferencia de presiones que en estas bombas de lodo que usted me estaba comentando no la va a tener ¿ya? no no va a ser el problema la cavitación es más en estas bombas el problema va a ser lo agresivo ¿ya? que es eh y lo abrasivo que es el material que usted está moviendo ¿ya? entonces ahí la solución es otra es buscar eh materiales que tengan una buena resistencia a la abrasión ¿no? más o menos claro